Esto es de lo que todos estamos hablando. Ashton Kutcher actuó en contra de la explotación infantil. Esto tristemente no se trata de una película y las víctimas no son personajes, sino niñas y niños de carne y hueso. El actor pidió al Comité de Asuntos Exteriores del Senado su ayuda en una lucha que todos deberíamos pelear. El abuso y maltrato infantil. Para eso desarrolló un software que localiza a la banda pedófila que tiene un lugar reservado en el infierno. Se llama Spotlight, lo que hace es detectar anuncios de prostitución y ya ha ayudado a encontrar a más de 6 mil víctimas. Él se enamoró de ella, pero ella era una muñeca sexual. Esto tampoco es película, sino la vida real de un don japonés de 61 años que cambió a su esposa y sus dos hijos por silicón. Material del que está hecho el nuevo amor de Senji Nakajima, quien dijo, Estoy cansado de los humanos, son seres sin corazón. Y por eso desde hace 6 años está con Saori, una muñeca que le costó 5 mil dólares y nunca le piden nada. Pero tampoco tiene corazón. Por primera vez en tu vida le podrás dar las gracias al tráfico. Y es que debido a este problema de la CDMX, algunas empresas están aplicando el Home Office o Trabajo en Casa. De esta manera la Nación Godín podrá descansar más, ahorrar tiempo y trabajar mejor. Se ha comprobado que esta actividad ayuda al rendimiento y a la productividad laboral. Y es que uno trabaja mejor desde su trono. Además de que te puedes quedar en pijama todo el día, como Dios lo ordenó en el onceavo mandamiento. La CDMX no quiere morir deshidratada. La capital del país podría convertirse en la capital del apocalipsis. Y no precisamente por la contaminación o porque aquí están los pinos. Sino porque la escasez de agua es un problema grave que se acelera con la sequía y el calor. O sea, con el cambio climático, sí Trump, el cambio climático sí existe. Lo que generaría mucha más contaminación, problemas de salud y un caos peor que las cirugías de Lin May. Esto fue el Break PM, lo irrelevante que a todos importa.